Y FESPAD también ha dado a conocer que en el país persiste la violencia en las mujeres, específicamente en el área laboral. Recalcaron la necesidad de que los órganos judiciales se fortalezcan y contribuyan a proyectos que promuevan la protección de las mujeres. Yo creo que no solamente se trata de lo jurídico, ya lo expresaba yo, o sea, tenemos leyes especiales y nos dicen ya están protegidas. Lo que pasa es que en los procedimientos, en la forma de actuar de las mismas representantes del Estado, o sea, de instituciones que tenemos para proteger a las mujeres, recibimos al contrario esa agresión. A veces eso se enmarca en esos malos procedimientos, abusos de poder, ¿verdad? Y que a su vez, aunque estamos protegidas con leyes especiales y todo, pero en un momento dado nos estamos expuestas a lo que un empleado, un funcionario puede hacer en un momento dado. Reiteran que las leyes relativas a la protección de las niñas y las mujeres no se están cumpliendo en su totalidad.